Es un mes para nosotros que conmemoramos, nos festejamos, es un mes donde se reconoce, digamos, donde luchamos para el reconocimiento de las tareas de cuidado que realizan las mujeres en día a día, digamos, no las mujeres trabajadoras, sino también las mujeres que trabajan dentro del hogar. Pregonamos la igualdad en las tareas de cuidado, así que es un mes para nosotros de conmemoración, de reflexión y de acompañamiento a todas las mujeres que transitan el camino de ser mujer, de criar y de trabajar fuera de sus hogares. En el mes de marzo, junto con el Intendente Municipal, inauguramos el primero, el Punto Violeta, que va a ser un espacio dedicado a mujeres y diversidades sexuales, donde se van a desarrollar talleres y distintas capacitaciones a lo largo de todo el año. El 10 de marzo es una fecha donde se va a hacer un reconocimiento a las mujeres trabajadoras de nuestra ciudad. Este año, digamos, apuntamos a mujeres jóvenes que han atravesado, digamos, el techo de cristal, que se han perfeccionado en los distintos ámbitos laborales, deportivos, culturales, y vamos a reconocer la labor que cada mujer hace dentro de ese ámbito. El acto se va a desarrollar en el predio CILSA, con el acompañamiento de otras direcciones del municipio. Y la verdad que tenemos muchas mujeres en la ciudad que se destacan en los distintos ámbitos. A medida que buscamos con las compañeras, eso se nos hizo muy difícil la elección de las mujeres, porque hay muchas mujeres que transitan en el campo de la cultura, en el campo del deporte, en el campo barrial y territorial, que hacen que todos los días su trabajo sea destacado y sea un trabajo de calidad y sea, digamos, y puedan haber atravesado ese famoso techo de cristal que a veces impide que las mujeres ocupemos lugares de decisión. Así que en ese aspecto se va a reconocer la labor diaria de 16 mujeres de nuestra ciudad, donde se le va a entregar un reconocimiento por la tarea que llevan a cabo a diario. Así que invitamos a toda la ciudadanía en el predio CILSA a disfrutar de un momento agradable, a disfrutar de todas esas mujeres que día a día desarrollan su tarea en esta que es nuestra ciudad. ¿Horario de comienzo? 18.30, vamos a convocar 18.30 para comenzar a las 19.00, ojalá que no haya mucho calor, pero el predio es un espacio al aire libre donde vamos a poder disfrutar de ese espacio que es tan lindo, que lo vamos a preparar para recibir a todas las mujeres y además invitamos a los familiares de las mujeres que vamos a reconocer, a sus amigos, porque la verdad que la trayectoria es admirable de cada una de ellas. Mañana 8.00, el día propiamente dicho, ¿habrá actividades? Mañana 8.00, por supuesto, acompañamos a las organizaciones de mujeres en la Plaza Central, invitamos a la población a que reflexione y acompañe la lucha de las mujeres. No es una lucha que se enmarca solo en los feminismos, sino es una lucha por la igualdad de oportunidades, es una lucha para que concienticemos sobre las violencias de género que padecemos las mujeres y para que construyamos entre todos y todas, por eso siempre digo que esperamos que los varones acompañen también las actividades, porque de eso se trata, ¿no?, de una igualdad real. Así que vamos a estar en la Plaza Central a partir de las 19 horas, también recibimos la invitación de Rotary Club para ir a ese espacio a conversar con los socios del Rotary, con la gente que también trabaja territorialmente, abrir espacios de la dirección de género del municipio hacia las instituciones, así que también vamos a estar ahí, agradezco la invitación de Bingo del Else para que participemos allí y después vamos a seguir con otra agenda que es la del 31 de marzo, que vamos a hacer un evento en el playón, en el predio, digamos, que está dispuesto el Punto Violeta para reconocer a las mujeres de nuestro territorio, a las mujeres barriales, como así lo decimos, y que también hacen una labor, digamos, que no se publicita, no se ve en las redes, pero que también es una labor barrial y adhonoren, así que también es feliz para nosotros destacar esa labor.